Con visa o sin visa Mi amigo Juan una visa falsa se compró Vendió su casa sin importarle regalar todo Y una fiesta de despedida el anunció En la tarjeta que le mandaba a sus invitados Escribe mensaje a todos ustedes, digo goodbye No se preocupen que yo le voy a mandar de todo Y se despide el mismo de siempre su amigo Juan Pero en el aeropuerto atraparon a Juan Con visa falsa y sus sueños se quedaron Esperaron a Nueva York para mandar de todo Que yo en un cuarto oscuro y decía así Americano, dame un chance papá No dao chance, no dao chance No me pagues Americano, dame un chance por favor Que me la voy a buscar como todo en Nueva York La cosa se ha puesto dura y no sé qué voy a hacer Yo tengo cinco muchachos y no los puedo mantener No me pagues Americano, déjame caer para allá Que el dinero raramente yo me lo voy a ganar La orquesta joven con piedra De la orquesta joven con piedra La orquesta joven con piedra La orquesta joven con piedra Mirar, tu bares que alivi Muchas beboes y no déjame caer para allá ¡Pasa la tierra joven con piedras! Chao colect stopped perdón La orquesta espiritual Música Americano, lo cleanse, lo protege Al pobre guain, que se la va a buscar Que se la va a buscar, que se la va a buscar La buscar en los rebaños les Que se la va a buscar, que se la va a buscar Que se la va a buscar, en la esquina del rebaño Americano, no lo traje, no lo traje Al pobre Juan, que se la va a buscar La monta de Nueva York En una esquina de Nueva York En una esquina de Nueva York En una esquina de Nueva York